Luego de la firma del convenio con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, presidido por Daniel Pano Cruz, y de la inauguración en la instalación del módulo del Repube, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández llamó a la población a aprovechar este importante beneficio, ya que se trata de dar certeza jurídica a lo que uno adquiere, sobre todo en vehículos de segunda mano. Yo creo que justamente debemos de poner en su justa dimensión la parte del apoyo que tenemos del gobierno del Estado, principalmente pensando que toda familia siempre está buscando tener certeza jurídica en cuanto a su patrimonio, y cada familia que tiene la bendición de contar con un vehículo, pues también quiere tener esa seguridad para que no resulte, como hoy día de repente aparecen vehículos que llaman clonados y bajo otra serie de condiciones, que propiamente pierde el propietario el bien por aparecer un vehículo en condiciones irregulares. Entonces, con este evento del día de hoy, es un gran respaldo del gobierno del Estado para que nuestro municipio, como punta de lanza en Costa Grande, inicie el registro vehicular que garantice precisamente la certeza jurídica de ese bien de cada familia. Y gratuito. Y sobre todo, como lo escuchamos en el mensaje que nos dio el doctor Daniel Pano Cruz, ahí nos dijo que el registro se lleva a cabo en 15 minutos, que requiere solo la presentación de cuatro documentos, como son la factura del vehículo, la copia de la tarjeta de circulación, una identificación del propietario, y un comprobante de domicilio que les lleva todo eso procesarlo 15 minutos, y sobre todo que esta operación es gratuita. Entonces, le llamaba a la ciudadanía para que aproveche esto. Le pedimos a todos los ciudadanos de nuestro municipio, y aún a aquellos que no sean de nuestro municipio, pero que cuenten con un vehículo con placas registradas en el Estado de Guerrero, que se pueden acercar a este módulo, para que sin ningún costo y con una rapidez de 15 minutos, puedan tener registrados sus vehículos. Los invitamos a que participen de manera entusiasta. Sobranis Hernández también se refirió a la capacitación que van a tener los policías preventivos municipales a partir del día de mañana. Esto también, sin duda, es otro gran paso del respaldo que está dando el gobierno del Estado al municipio, porque la intención es que tengamos una policía totalmente acreditable, y con ello vamos a empezar precisamente con la capacitación para lograr la profesionalización de los servicios policiales en nuestro sistema de seguridad municipal. Obviamente, pues los policías tendrán que ser en estos exámenes, pues también, si de ser posible, habrá que retirar a quienes no cumplan. Sí, definitivamente va a hacerse precisamente después de esta capacitación, se va a hacer una serie de exámenes para lograr la certificación de todo nuestro cuerpo de seguridad pública municipal, y pues aquí sí los que no resulten aprobados, se les tendrá que dar de baja, obviamente, mediante todo un respeto al marco jurídico laboral y en estricto apego a los derechos humanos, porque no podemos en ningún momento violentar sus derechos, estaremos muy vigilantes de que todo esto se cumpla estrictamente al pie de la ley. El edil de Tecpan aseguró que aquellos policías que no acrediten esos exámenes, sobre todo el de confianza, serán dados de baja. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.